Luego de un arduo trabajo de las brigadas agrarias de la Dirección Regional de Agricultura, y pese a que el mundo estuvo sumido a una pandemia a causa del coronavirus, durante este año se logró entregar más de mil títulos de predios rurales individuales para alegría y beneficio de más de 4.000 productores agrarios de la selva central. ¿Cuál es tu nombre, por favor, y de qué comunidad son? Ante todo, buenos días. Mi nombre es Lourdes Ixto Andrés. Vengo de la comunidad nativa San Miguel Centro Maranqueari 2. Nosotros somos una nueva comunidad que hemos formado, nuestra comunidad. Ahora que tienen ya su conocimiento, ¿quién puede decir? Quiero agradecer al Ministerio de Agricultura, al equipo técnico de ARPI, a la SECONCED, que nos han brindado ese apoyo. Yo creo que es un avance que no se ha demorado. Mira, hasta la fecha, yo creo que hemos avanzado mucho. Ahora esperamos a que nuestra titulación sea factible cuanto más pronto posible. Le agradecer al Ministerio de Agricultura también, que también está de la mano con las asociaciones para trabajar. La entrega se realizó en el distrito de Río Negro, provincia de Zatipo, el último fin de semana, hasta donde llegaron los cientos de agricultores que se dedican al cultivo de cacao, café, cítricos, piña, guión, entre otros productos tropicales, quienes mostraron su alegría por este importante logro, que ahora les permitirá reactivar su alicaída economía. ¿Cuál es su nombre? ¿De qué lugar? ¿De qué zona es? Mi nombre es Timoteo Medina Medina. Soy del centro poblado de Valle Azur. ¿Qué nos puede decir hoy día que haya recibido por fin sus títulos? Ahora estamos contentos, tanto esperados de tanto tiempo. ¿Y bueno, qué cultivos siembra usted en sus parcelas? Ahí sembramos, sembramos un poco de piña, cacao. ¿Ahora puede por fin heredar, sacar préstamos, algunos trámites? No sé siquiera ahora ya esperanza, siquiera para sacar préstamos, para alargar más el cultivo. Muy bien. Sí. También hasta este lugar llegaron los nativos de Zatipo, ataviados con sus tradicionales trajes típicos. En total se entregaron siete títulos de propiedad de comunidades nativas y once reconocimientos por parte del Estado, de sus terrenos ancestrales y que hoy tienen el respaldo del gobierno central. Sí, satisfechos, contentos al ver a las comunidades nativas también contentas por haber recibido su título y a raíz de esto poder ellos ya de una u otra forma poder lograr algunos objetivos que tienen en mente. Después de muchos años, cinco, diez años, hasta de quince años, recién están logrando sus objetivos de esta población, de esta parte de la población de acá de la selva y bien, ¿no? Felices por lo que se ha logrado. ¿Hay equipo trabajando aún todavía para el próximo año? Sí, se está trabajando, ya se está viendo dónde se van a hacer las nuevas UTES. Ahora, en febrero estamos viendo también nuevamente, porque ahí ha habido títulos que han sido observados, que en febrero también vamos a retomar ese tema de acá, justamente en esta misma zona. Entonces, bien, bien. Por el momento está todo bien. El director regional de Agricultura Junín, ingeniero Ulises Panes Veraún, indicó que esta política del gobierno regional es brindarle la seguridad jurídica a los agricultores y comunidades originarias. Pese a que fue un año difícil por la pandemia, mencionó que la brecha es de casi 100.000 predios que necesitan ser titulados, para lo cual existe un proyecto a fin de titular 50.000 predios para este 2021. Se prevé titular 2.000 predios con los pocos recursos destinados para este fin anualmente. Para este fin anualmente. Hoy estamos aquí en Río Negro cumpliendo el compromiso que tenemos y por el encargo del gobernador regional de seguir titulando predios rurales e individuales, asimismo seguir reconociendo a nuestras comunidades indígenas como su titulación respectiva. Si, efectivamente, con nuestras organizaciones, cumpliendo los protocolos, se ha continuado trabajando, no ha habido días de descanso, porque la brecha en titulación en el departamento de Junín es grande. 100.000 predios que necesitan ser titulados y tenemos que continuar en el trabajo coordinado también con las municipalidades distritales y provinciales. ¿Qué se viene para el próximo año? Queremos titular como meta 2.000 predios rurales, continuar con la titulación de nuestras comunidades originarias. Para eso estamos acudiendo también al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo y Riego, para que nos ayude con el financiamiento de un proyecto de inversión que tenemos para titular 45.000 predios en el departamento de Junín en los próximos años.